Este sería el video número 50 que voy a subir de esto Hay bastante sol pero ya como que empieza a atardecer Se te voy a apurar, pero estoy un poquito lejos Todavía tengo que subir esto Ok, si se dan cuenta, esta es la pista que tengo Allá está aquello Y está la casa que está allá abajo So, esas son mis pistas So, supuestamente tendría que estar allá arriba Pero, no veo nada No veo nada Te lo has perdido que nunca No lo encuentro Solo tengo que buscar por acá Pero no, no veo nada Ok, no me queda otra Ok, lo encontré, lo encontré Lo encontré, allá está Oh, shit Esta mierda no ha sido tan fácil como se ve Eso es, eso es ahí arriba No se ve tan fácil 4,5,3,5,5,5 y, etc Me costó, pero lo logré, que difícil se me había hecho este lugar, está chingando la verdad, pero para venir más temprano porque ahorita ya está bien tarde, ya, 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 a ver si voy a tomar más pictures, voy a tomar más que hacer, ok, let's try it. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.